Derivado de diversos reportes en medios electrónicos sobre la venta ilegal de aves, canoras y de ornato, entre ellas loros, pericos y guacamayas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente participó en un operativo conjunto en el que identificó a 18 aves canoras y de ornato que eran poseídas de manera irregular en el municipio de Ticimín. Personal de la dirección jurídica realizó una inspección en el domicilio de la colonia Los Reyes, cuyo propietario poseía diversas aves canoras y de ornato. Los ejemplares asegurados son los siguientes, un loro de frente blanco con mutilación de ambas alas, seis mariposas, un azulillo, siete colores, ambas especies listadas en la categoría de sujeta protección especial, ocho chinchivacales y tres dominicos. Todos los ejemplares estaban vivos y se encontraban en seis jaulas y una caja de cartón. Durante la inspección, el propietario no presentó la documentación oficial que amparara la legal procedencia de las aves. Los ejemplares asegurados quedaron bajo la custodia del Parque Zoológico del Bicentenario Animaya. Notivision 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 Gracias.